¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Se ha hecho daño el chaval. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Adoro! 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 ¡Bravo! ¡P� ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡A uno! 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 No tienen cabeza, de verdad que no tienen cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se va a ser intencionada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Grici presidenta! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!